Oye, entonces ahora Antonio Medrero, que es una de las personas que trabaja siempre por estas iniciativas, que ya la mente, eficacísimamente, va a hacer la presentación de la estrella de hoy, que es Arsua. Buenos días y gracias por venir. Me he pedido que tenga el honor, es un honor, presentar a Juan Luis Arsua. Bueno, sabio sapiens, así lo llamó mi colega y, sin embargo, amigo Ricardo Curtiz. A este hombre que desde muy pequeño, después de leer la novela La Guerre d'Iffé de Rosny Henné, se enamoró de la prehistoria, lo que le llevó a zascandilear con cierta suidad por unas excavaciones cercanas a Viva. Años después, esta vocación se convirtió en un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y la Cátedra de Paleontología de la misma universidad. A Tapuerca y sus importantísimos hallazgos le consagraron como paleoantropólogo, lo he dicho. De hecho, todo el equipo de esta excavación fue ganado en el 97 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Pero entre sus múltiples obligaciones también estudia el arte rupestre en el Valle Asturiano de Trubia y codirige las excavaciones de Pinilla del Valle aquí en la Sierra de Guadarrama. Igualmente, entre otras entidades a las que pertenece, es miembro del Museo del Hombre de París. Juan Luis Arzuaga es un auténtico comunicador. Y ha sabido comunicar también la importancia de sus descubrimientos, que ha conseguido que los ciudadanos de a pie veamos al homo antecesor como un familiar lejano, como un pariente, que un día dejó de estar. Y cuando le preguntaron por qué se interesa en justificar que el homo antecesor ha aparecido en España, él dijo, si los alemanes tuvieran al homo antecesor, nos desayunaríamos todos los días con él. Si lo tuvieran los ingleses, desayunaríamos, comeríamos y cenaríamos. Él quiere que se sepa que esto está aquí en España. Bueno, comprometido con la defensa de la Sierra de Guadarrama, hace tres años firmó un documento junto a otras 36 personalidades relevantes del mundo de la cultura, de las ciencias sociales y de la judicatura, en el que pedían, textualmente, que se acelerasen los trámites de la declaración del Parque Nacional. Hoy, tres años después, aquí está con nosotros pidiendo lo mismo. Y fiel al compromiso que adquirió por la protección de estas montañas, Juan Luis Arzuaga ha llegado hasta aquí para leernos el manifiesto de este horroraje de 2009. Así que yo le quiero dar las gracias, Juan Luis, y bienvenido a la fórmula de Guadarrama. Yo me he traído el papel escrito y todo. Cuando Antonio me... ... ... Gracias por ver el video.